hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de pesca submarina quiero en esta vez en esta ocasión presentarles este rapper 90 de la marca jbl este es de un amigo vamos a hacer un pequeño review de lo que me gusta y lo que no me gusta yo tengo también un jbl un rapper jbl 120 camu en esta vez le vamos a hacer un review y unas pequeñas modificaciones que les voy a presentar a continuación y también al final vamos a añadirle una cámara una gopro y estoy pensando en ponerle por esta zona o junto con el mouse este como les indicaba es un jbl raffer 90 de 90 centímetros mi amigo tiene un pequeño problema al cargar este para mí un 90 es muy perfecto lo puedo cargar fácilmente pero mi amigo tiene un pequeño problema él tiene el brazo un poco cortos y la modificación que yo le hice a mi arpón para que pueda cargarlo en dos partes ponen en la pierna lo jala hacia una pequeña muestra y luego se lo pone al pecho y puedes jalar desde aquí hacia las moscas entonces eso yo le esa modificación como pueden ver en un vídeo anterior la hice para un raffer 120 de jbl que es decir es un arpón muy largo en el cual no puedes alcanzar las ligas entonces te lo pones entre las piernas y lo jalas hacia la mitad y nuevamente del pecho hacia el lujo el problema de hacerle una una muestra extra en la varilla es que la varilla se puede debilitar y como saben al momento que le pegas la tela a un pez puede doblarse la varilla con facilidad para eso vamos a hacer una muestra muy pequeñita solamente para que ingrese la liga el dinema en esta parte y luego volverla a cortar tal cual tenemos hechos entonces vamos a comenzar una pequeña sierra aquí vamos a hacer un corte pequeño en esta zona para ver donde nos queda la parte óptima sería que los brazos trabajen de la misma manera en estas dos partes no puede hacerlo justo a la mitad porque estás forzando muy poco y luego al cargar aquí estás usando más entonces el punto ideal yo lo encuentro por aquí con los brazos estirados quizás desde este punto lo voy a hacer exactamente aquí una pequeña muesca muy fina y comencemos con las modificaciones y así es como queda la muesca muy parecida a la original entonces de esa manera engancha el dinema y acá tenemos la muesca original es mucho más grande encaja a la perfección de la misma manera que la muesca realizada entonces este es el resultado final esta es la muesca realizada esta es la muesca realizada estas son las dos muescas que vienen las originales y vamos a cargarlo para que vean la diferencia entonces primero lo cargamos de este punto lo subimos al pecho y lo cargamos hasta atrás solo voy a cargar una liga no voy a cargar dos ligas porque saben es peligroso hacerlo fuera del agua pero esta es la manera en que se la va a cargar mucho más fácil primero aquí y esta parte es mucho más fácil cargarnos ponerlo en la pierna y hacerlo así entonces esta es una modificación que ustedes le podrían hacer a sus arpones que son pasados los 90 centímetros un metro, un metro veinte, un metro cincuenta, un metro ochenta son aún más largos la varilla también es más gruesa entonces podrían hacerlo con facilidad el review del video se los dejo por aquí a un ladito manito arriba comparte el video gracias por vernos